¡Buenos días chicos y chicas! Seguimos aquí en Anodine 2 Continuamos cuando la habíamos dejado el otro día Que habíamos salvado a estos dos hermanos Por lo que estoy mirando Aquí las cartas Las que hemos cogido Las voy a abrir Vale, nos faltan 4 cartas Paquetito Ciudad de la aldea agrícola Vale Pues vamos Abrimos el camino Lo que voy a hacer es ir por aquí abajo Y a dar la vuelta Y voy a ir por esta puerta Que no hemos ido Vaya azul oeste Espera que baje, mire Un poquito alrededor Este es un desierto Un desierto que tiene una ciudad ahí abajo Y ahí arriba no sé si habrá Y mucha carretera por lo que veo Y esto que es Para sentar Coche poco puede funcionar por aquí Es un trampolín Con un botón Con un botón A lo mejor cogiendo impulso desde arriba A lo mejor cogiendo impulso desde arriba Que a lo mejor no es nada Como que salga Mira esta ciudad De aquí Hay un tío ahí abajo Este está enfermo Seguro Si El hombre roca No se puede mover Heo Este está también enfermito Hay que ayudarlo Todavía no puedo Purificar Vamos a purificarlo Empezamos Que ayuda al hombre de roca Vale Empieza por abajo Solo ataca por abajo Vale Vale Entramos Bailecito Y pa dentro Que al ritmo no pare Síndrome del túnel corporal Síndrome del túnel corporal La piedra Este es el La piedra Sí Vamos a abrir todo el camino Vale Vale Tiene este camino Que no puede pasar Este también está bloqueado Vale Este es una piedra que te habla Y esta te ayuda Vale Vale Tenemos este Que nos pide una llave Y está cerrada la puerta Vale El primer bichito Otra piedra Otra piedra Este sí nos tiene que abrir la puerta Bien Puerta abierta Puerta abierta O sea que aquí ya se me hizo abrir bastante El camino Ese es malo Una llave Esta llave nos sirve para la de abajo Este es el Este es el Que está ahí A ver que hay arriba Vale Aquí él nos abre la puerta Por el momento Todos los que hemos salvado Hasta el momento Los dos últimos No ha habido combate Contra el mini jefe Puerta abierta Y esto es para salir Vale El momento no voy a salir Voy a usar la llave De paso la tengo Vale Este abre Esta puertecita A su vez es Está cerrado Este bicho Como lo mato Uy Esta caja Fuera Derrotado Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta El bicho ese es un poco abrón Puerta abierta Como me dese La mata Bien Carta Era para esto Para conseguir una carta Extra A ver como paso Uy, casi por los pelos Era para conseguir la carta Esa llave Así que entonces bastante bien Se nos ha dado Y otra vez tenemos ya la aspiradora llena Eso quiere decir que Otra vez nos va a tocar volver para vaciarla Nos saca, a ver a donde nos lleva Vale, nos ha sacado A la parte de arriba De las piedras Que hemos estado antes Y aquí Voy a entrar Está cerrada A la mía, caí Bien, por lo menos nos permite seguir saltando Está cerrada también Bueno, ahí tenemos que seguir subiendo Al piso de arriba No sé Así al final lo tonto vamos a terminar allí Que intentábamos subir antes Sí, esta es la que tenemos que entrar Entramos Esto ya es un poquito diferente Más alegre Puerta abierta Puerta abierta Me da a mí que esto es lo mismo que antes Pero ya en modo más alegre Así que voy a mirar por aquí Es igual todo Mejor hay que ir al núcleo Pero florido Estos son gente que están ahí dentro Pero tenemos que ir para arriba Pero voy a investigar esto Por si acaso hubiera alguna otra cosa Pero yo creo que no Está todo abierto Y cogido Y cogido Podamos ensalvarle La banda sonora muy bonita La banda sonora muy bonita Este camino está cerrado Este camino está cerrado Estos eran los aldeanos que los destruyeron en la ciudad. Nosotros les vamos a salvar. Hemos abierto la puerta para que les salvemos. Aperto la puerta para que los muños sereme de los muños. Ese es un projeto. Me retira de la puerta. En la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Nos vamos a hacer una gran parte. De todas las personas están en un núcleo. A lo mejor es combate, no lo estoy seguro, o simplemente limpiar Limpiar, pues entonces ya purificamos Salvado Los hongos Los hongos Otra carta, ya llevamos tres Ahí está la madre Ya la hemos salvado Ahora he dormido Nuestro trabajo aquí ya ha terminado Ahora vamos a explorar un poco La zona Pero aquella zona no la he investigado yo Ah, vale, esta zona es la otra Que estaba cerrada ¿Os acordáis, no? Hay que ayudar a esta gente de aquí Muchas gracias por el consejo Si se siente ahí, a lo mejor puedo solucionarles el problema a estos Esto es para dar la vuelta No, yo no quiero dar la vuelta Quiero ayudar a estos que están aquí Ir por el otro lado por aquí Por el tejado A ver si me permite llegar y les arreglo el problema que tienen con el lavador de coches Así abrimos este camino y podemos ir mucho más rápido Y no he encontrado en el modo de cómo subir aquí Para solucionar Ha encontrado una carta Toma ya Luz encendida Funcionando El lavacoches Ole Yuju Resuelto Ya puedes seguir trabajando Claro que sí Mira, transformo en coche y vamos a pasar por aquí Todas las veces que queramos Para eso lo hemos arreglado Todo esto nos da una carta Este es el de la roca Sociedad Y el lavacoches Nos falta una Una Y a lo mejor Sí, unas cuantas más allá aquí abajo Hay más cartas Vale, a ver ahora por dónde voy Porque se han abierto un montón de caminos Aquí arriba Fijo que hay algo Una carretera Por este camino A lo mejor nos llevan al mismo sitio Valle sur Dijeron que fuera al este Aquí se abren más caminos Pero lo voy a dejar por más adelante No, pero aquí hemos estado O sea, que este camino conectado con este Muy interesante Ahí no va a ninguna parte Vamos a pasar por aquí Y ya hemos ido Ese de ahí Como es su huella Ese huevito tiene que ser una carta Sí, es una carta Por aquí Tiene que ser por aquí seguro Mejor en un modo de subir Aunque tardemos un poquito más Pero nos llevamos esa carta que está ahí Que está en el huevo Ahí está El huevito Una carta Toma ya Otra carta más La que nos faltaba en esta zona La carta 8 Un momento Tenemos 11 Vamos muy bien Vale, este es el oeste Esta zona ya la hemos salvado O sea, nos quedaría el sur Y es otro camino Y es otro camino Esto es más difícil Mejor por aquí El coche O esto es para coger impulso Ah, por aquí Este me deja ahí un poco Eso me deja un poco ahí Como que Es para algo O sea, yo voy a ir A ver qué es Ah, vale Hay que avisar A la que nos dio el paquete ¿Os acordáis? El di Vale Deberíamos volver Eso quiere decir que hemos dejado el paquetito En casa de la amiga Si pasamos con Cenote Le digo que su amiga no estaba Lo voy a investigar por aquí Camino cortado Por la tormenta Pues nos hace ir al sur Supongo que el sur Es donde nos queda La última carta O sea, lo voy a coger Si hay algún enfermo ahí Lo salvo Y nos vamos a Cenote Hablamos con Eldi Y mejoramos Para hacer huir un poco más la tormenta En el sur Vale El sur es aquí Bajamos A ver qué nos ofrece Esta zona Es una zona pequeña O sea, que tiene que ser este El que esté por aquí Es el que está enfermo Uff Hay unas teléreas del sur Esto ya es otra historia El peligro Pues nada No podemos avanzar Por lo que veo Nos ha cerrado el camino A la tormenta Por aquí Está cerrada Nada, pues esta zona Está cerrada Algún enfermo debe quedarnos Por ahí Vuelta a uno Aquí en el sur Debe faltar alguna A ver si por aquí Ahora hay una ciudad secreta Detrás de la fuente Sí, un huevo Con una carta Otra que me llevo Por cotilla A lo mejor es la amiga De la otra La del paquete La que está enferma Vamos al cenote Me paso de foto Todas las partículas Está lleno Bajamos Estaba cerca En el acensor Y era esa mujer De ahí Todas las partículas Todas las partículas Todas las partículas Estaba cerca Hasta un parche mejora, su salud máxima ha aumentado, gracias, por la molestia no lo hemos llevado Un poquito más de vida Venga, vamos a ver, al piso abajo Yo creo que no tenemos todavía la suficiente, piden 4 En toda la sola hay una, la otra madre se fue Vale, mejorando, esta vez pedía solo 3 O 4 Pero las teníamos Así que mejoramos Haremos retroceder la tormenta ¿O me falta una carta? ¿O me falta una carta? ¿O me falta una carta? ¿O me falta suficientes? No sé si tengo más No tengo suficientes He usado todas las que tenía A ver, hasta cuánto puedo subirlo De partículas Bien Uy, por un poquito Se ha quedado ahí, al... Arrozando Va casi a tenerlo lleno Ya estamos aquí, voy a hablar con esto Nada, no quiere decirnos nada importante Te noté Allí hay una interrogación Voy a ir allá a ver qué es Si, es allí Por esta zona Ahí está el niño Está su hermano en el mercado Y... Indica que para aquí Ya entero aquí Puede ser allá arriba Si, tiene que ser por ahí Si, tiene que ser por ahí Si, tiene que ser por ahí Es donde el hombre este Si, al lado No, no me lo permite pasar Hay una interrogación Algo tenía a ver Es como si estuviera en el piso de arriba Mejor es una subida Mejor es una subida Del tipo ese Mejor es una subida Apojo Ni, no, 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 no... Mejor es una subida No, no podemos subir. A ver, ¿por dónde podría subir? Está como esta zona cerrada. Está como esta zona cerrada. Pues nada, lo dejaré porque no sé qué hacer ahí. La zona cerrada. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Es la casa? Mejor tenemos que subir otra vez a la estrellita Estos son dos gemelos que habian aquí Callejón Vamos para arriba Si alguno de estos sabe de alguna cosa Nos vemos Subimos Nos hemos tenido que dejar alguna cosa Yo creo que lo hemos cogido todo Esta zona esta hecha Esta también Aquí hemos pasado ya varias veces Por ahí va la carretera Este lado También lo hemos hecho Es el bosque Que iba aquí a la charca Pues solo nos queda ahí Donde esta la tormenta Para atrevernos a entrar El sur Es que no No hay más zonas Intentar entrar y ver que ocurre ¡Ay! No hay más razones O sea No hay más razones El borde de abajo No hay más razones A lo mejor tenemos que ganar más partículas No estoy seguro No había algo No Yo creo que van a ser el que necesitamos más partículas Aquí la casa El lado del tío ese Por aquí no hay nada A lo mejor necesitamos partículas Y por aquí Creo que van a ser partículas Lo que necesitamos Y cuando los consigamos a lo mejor podemos seguir avanzando Es que se quedó ahí al borde Yo creo que tiene que subir un poco más No lo sé A ver si este no es algún consejo No las tengo todas, lo único que hay que hacer es conseguir partículas Si os ha gustado dale un like, suscribiros y campanita Hasta la próxima